Hola que tal amigos de YouTube bienvenidos a un nuevo video te invito a que te suscribas y active la campanita de notificaciones para que te de cuenta de lo que está pasando en el país y el mundo. Agentes policiales, adscritos al departamento de investigaciones de homicidios, apresaron al pecado para ser investigado con relación a la muerte de Misael Luciano, el Secre, en el sector Los Ciruelitos, en Santiago, la tarde del 6 de septiembre de 2022. Versiones recogidas en el lugar indican que los asaltantes llegaron a un salón de belleza donde se encontraban una señora y su hijo recién llegados de los Estados Unidos, despojándolos de varias prendas, mientras los apuntaba con un arma. Por otro lado. Por otro lado, un hombre muerto y otro herido en centro de diversion en Sabana de la Mar. Un hombre resultó muerto y otros dos con heridos de bala en un hecho ocurrido en la madruga de hoy en un centro de diversión del municipio Sabana de la Mar. El fallecido fue identificado como Fernando Pimentel, conocido como Fernandito, de 28 años, y quien residía en el barrio Pajarito de ese municipio. Falleció a causa de heridas múltiples por proyectil de arma de fuego en distintas partes del cuerpo. Los heridos son Darianni Barrera, de 20 años, quien presenta. Herida por proyectil de arma de fuego en hemitorax derecho, referido al Hospital Regional Docente Dr. Antonio Musa en San Pedro de Macorís. Mientras que en el Hospital Municipal El Valle, fue curado y despachado Rickson Paulino Peguero. A. Jeffrey, de 27 años, ambos residentes en barrio Las Cinco Casitas, de Sabana de la Mar, tras presentar herida en mano izquierda por proyectil de arma de fuego y... quien se encuentra detenido para fines de investigación. En cuanto. P. N. A presa al nombrado Engier Bienvenido Ventura Guzmán, apodado Engier el guardia, se le atribuye la muerte de José Altagracia Díaz Rodríguez, y de haber herido a Christopher Cruz Peralta, por un supuesto tumbe de sustancias controladas. P. P. Abre, de 27 años. P congressional de la puerta. Pongera, de 27 años. Pongera, de 27 años. Pongera, de 25 años. Pongera, de 22 años. Abre, de 27 años. Abre, de 31 años. Gracias por ver el video.